Hoy canto para ti, Pedro Canto la canción de Pedro, canto para Pedro Canto así de tu bondad, mi amistad, mis aventuras junto a ti Si los años pasan, tu nombre guardaré Canto la canción de Pedro Hoy canto para ti, Pedro Canto tu cariño de amigo, porque vas conmigo Canto así de tu candor Y alegría de mi jugar junto a ti Si los años pasan, tu nombre guardaré Canto la canción de Pedro